amigos de locos por el crowdio son los primeros subwoofers de la marca new dynamic que nos encontramos ya instalados y ya viendo cómo se desempeñan es una marca panameña que comercializa a nuestro amigo luis esteban ubicado en la ciudad de león guanajuato y al final de este vídeo les vamos a dejar el demo para que se den una idea del desempeño de este equipo de sonido que porta un Volkswagen Jetta 2008 aquí vemos los dos amplificadores mini un audiolabs y un rock series estos son de cuatro canales destinados para medios y agudos y aquí vemos el amplificador que es un sound digital de 3000 watts ese está encargado de alimentar este par de subwoofers que son de 12 pulgadas 12 pulgadas 1000 watts de potencia rms en la sombrerera le hicieron un panel para meter cuatro medios treo aquí vemos en la cajuela le dejaron una ventana de acrílico a la caja acústica que está entonada a 37 hertz ahí se alcanza a ver el imán de los subwoofers que marcan un manejo de 2000 watts de potencia máximos son 1000 rms 2000 máximos ahí está la ventana de acrílico con iluminación aquí está el detalle de los medios con iluminación también les repito se trata de un volkswagen jetta clásico 2008 de la ciudad de san luis potosí y el taller encargado de la instalación del sistema de car audio se llama mi audio también con sede en la ciudad de san luis potosí aquí podemos ver que le hicieron el victory utilizando cable de la marca mexicana el even audio ahí está el detalle del victory también aquí se alcanza a ver los cables que ya corren para la parte trasera estos son de la marca treo y también el auto cuenta con una batería adicional que está en la parte trasera cabe mencionar que el precio de estos subwoofers me comenta el propietario que le salió cada pieza cada subwoofer en 4000 pesos y ahora si amigos nos vamos a dejar con un demo del desempeño de este sistema de car audio no si no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!